¡Pelones! Tenemos nuevo vídeo Esta vez tendremos vídeo de plantillas Vamos a hacer una plantilla cada semana Vamos a ir de 250.000 monedas de esta semana La siguiente semana va a ser de 500 La siguiente 750 Y así incrementando porque cada semana va a ser de más monedas ProFoodChampions, SquadBatter, Raibas, lo que juguéis Así que vamos a empezar por la de 250 Y esta semana FoodChampions ha hecho 28-2 He perdido dos partidos en penaltis Una... Ya sabéis que como el año pasado, la maldición de los penaltis siguen ahí Y nada, el jueves, o sea Mañana, hoy es miércoles, grabaré Recompensas, tengo recompensas De la semana 1, o sea, tengo 11 ifs Ahí porque hice el top 100, tengo 3 ifs Que me guardé de la semana 2 Y esta semana tengo otro elite 1 Así que tenemos 6 ifs más Vemos el equipo que sacan, aún no ha salido Estoy grabando por la mañana Más los sobre de 100.000, más los Player Peaks Más... Rivals, así que mañana también tenemos otro vídeo Jugos de recompensas, al final voy a tener que Abrir aunque no haya buen equipo porque necesito las monedas Que esta semana hay quali Y nada, vamos con la plantilla de 250k Y a ver si os gusta Vale, vamos a pasar con el portero El portero va a ser Areola Areola es uno de los porteros que más está utilizando ahora mismo Porque para los qualis Se necesita media 84 Y al tener Areola media 82 Baja mucho la media Es un portero muy bueno Tiene muchos saltos, 85, 84 reflejos Si que flojea en posicionamiento Pero es un portero que para la media que tiene Para bastante bien Además mide 1,95 Que por arriba va perfecto Los centrales Al ser portero francés Y del Madrid Pues os lo podéis imaginar Uno puede ser Kim Pembe Ahí os he despistado, ¿eh? ¿No os lo imaginabais? Os imaginabais al lado otro Al izquierdo Que va a ser Militao Militao y Kim Pembe Militao Otra vez Uno de los jugadores también más utilizados Para los qualis, por ejemplo Porque tiene media 81 Tiene 79 de ritmo 81 de defensa 89 de físico Yo por ejemplo mi equipo lo tengo Es un central muy rápido Que va muy rápido al corte Se intercepta bastante bien Si que tiene a veces carencias en los choques Tiene 77 de fuerza, por ejemplo Y Kim Pembe Es un jugador muy parecido a Militao Un poco más alto Y sí que es un poco más fuerte Es un poco más lento Pero es muy parecido Es el zurdo Así que luego lo ponéis en la izquierda Cuando empecéis el partido Y yo creo que es una pareja de centrales Bastante, bastante buena Vale, los laterales van a ser Por la derecha Creo que este año es nuevo El año pasado no sé si estaba chetado Malquit Jogador del Napoles francés Que es muy rápido Tiene 85 de ritmo 74 de defensa 75 de físico La verdad que está bastante bien Defiende 74 No es muy bajito 1,78 Está bastante bien Para ser un lateral Bastante rápido Tiene el régate equilibrado Tampoco La línea de los pases 3 y 3 Yo creo que es un lateral Bastante normalito Así que con las monedas Que tenéis Yo creo que Cumple a la perfección Y lateral izquierdo Uno de los mejores laterales Izquierdos ya del juego Y solo con media 80 Mendy Del Real Madrid El año pasado también estaba Super chetado Y este año sigue estando 89 de ritmo 75 de defensa 89 de físico Salta 78 No está mal Porque mide un 80 Tiene 5 de pierna mala Y 4 de filigranas De ahí que será también bastante caro El regate es como veis Tiene 79 Todo equilibrado Pase también da bastante bien Y además como tiene 5 de pierna mala Puedes darle con la derecha Con la izquierda Defiende bastante bien Es bastante fuerte En el campo Se ve mucho más fuerte Y rapidísimo Yo creo que Mendy Es uno de los mejores laterales del juego Junto a Alexandro Vale y me he equivocado Esta formación No era Así que vamos a poner la 4-5-1 Para que dé la química Bastante bien Ahora En el medio Que no va a ser medio Pero es para que se quede En el equipo Va a estar Lucas Moura Lucas Moura Que este año Es espectacular Es uno de los jugadores Que te toca en FUT Champions Y siempre te da dolores de cabeza Es Es muy bueno Tiene 92 de ritmo 79 de tiro Este año chuta mucho mejor Que el año pasado El año pasado Si que fallaba en muchas ocasiones Este año yo creo que Vieron el partido de Champions Contra Contra el City Y dijeron Hostias Hostias Lukitas Pues 93 de agilidad 92 de equilibrio 88 de regate Salta 90 174 4 de filigranas Rapidísimo Super ágil Así que yo Creo que es uno de los jugadores Que más Hay que tener al principio Las plantillas Las plantillas chetadas O baratas Los MCOs Que en verdad Van a ser los MCDs Van a ser En Don Belé El que se hizo One to watch Lo puede poner El que no Pues se lo compra El normal En Don Belé Y el otro Que es uno también De los chetados De este año Musa Shisoko Que yo por ejemplo Lo he estado utilizando Hasta ahora Pero esta vez Me he fichado A De Jong De Jong One to watch Shisoko Aquí el tridente Del Tottena Shisoko Supongo que ya Todo el mundo Sabe quién es Ha jugado contra El FUT Champions Ha jugado contra El Rivals Rapidísimo Es una bestia Un portento físico Defiende Muy muy bien ¿Qué pasa? Que gira 64 58 equilibrio Y para dar pases A veces se complica Pero si queréis Tener a un Pau Que os defienda Que sea un mini Vieira Shisoko Es vuestro hombre 3 y 3 Alto y alto rendimiento Y en Don Belé Que es un poco más hábil O un poco No es mucho más hábil Que él Acelera mejor Corre menos en velocidad Tiene mucho más pase Regateando es muchísimo mejor Mucho más ágil Gira muy muy bien Defiende bastante mal Pero eso no significa Que no se posicione bien Si que es verdad Que al tener 70 Es como que no va a estar Pero al medir también Un 81 Va a ocupar bastante en el campo Tiene 78 de fuerza Le ponéis un sombra Y Don Belé Va a ir volando Salta 63 80 de resistencia 78 de fuerza 89 de agresividad Al tener al lado De Shisoko Siempre necesitas un poco Un juego un poco más hábil Y en Don Belé Yo creo que Es de los más hábiles Que puedes tener ahora mismo En la Premier Y por este precio Las bandas Aquí van a venir Lo bueno Lo bueno Con los que Con los que tenéis que meter goles Uno va a ser De Embele Oshman Que le gustaba mucho Faltar a entrenar Oshman De Embele 5 y 5 5 de perna 5 de filigranas Eso ya dice bastante De este jugador 93 de ritmo Rapidísimo Super ágil Regatas 89 83 de potencia 79 de definición No está nada mal Físico lo tiene en la B Es así Físico lo tira hasta mi Hasta mi abuela Y nada Gira muy bien Así que si sois rápidos Tenéis buena skill O balance al hueco En Dembele Os va a servir muy bien Y que además podéis chitar Con las dos piernas Es un jugador también divertido De jugar Y por el izquierdo Un jugador un poco más diferente Esta vez es Martial Es diferente a A Dembele Porque no es tan ágil Pero sí que chuta muchísimo Mejor que él Tiene 4 de filigranas Y 3 de pierna malas 3 de pierna malas Un poco feo Pero bastante rápido Rapidísimo Tira muy muy bien Mucho más fuerte Que Dembele En el campo se ve Con L2 Que es un portento 84 de agilidad Y para medir lo que mide Un 84 Y Que al final es un jugador Corpulento Gira bastante bien 87 de control del balón 87 de regates Y nada También es un jugador muy muy bueno Y que os va Que os va a gustar yo creo Y arriba Dos franceses Para darle química ¿Quién puede ser? La arriba Ben Yeder Wissam Cada año Wissam Siempre es un jugador De los jugadores más Más demandados ¿No? De tener 5 de pierna mala Y 4 de skills Un jugador de lo mejorcito 88 de definición además 89 de posicionamiento de ataque Eso significa que se va a posicionar muy bien Que siempre va a estar Para recibir el pase y tirar Que en el área Se va a mover muy 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 bien 90 de agilidad 89 de equilibrio Es que el regate Es que es un jugador completísimo Si es que cuando saque 2 ifs Incluso esta semana Puede sacar un if Así que cuando estéis viendo el vídeo A lo mejor ha sacado if Es que va a ser uno de los mejores jugadores Porque fijaos las estadísticas que tiene Es flipante Si que falla el long shot Pero es que dentro del área Te la va a enchufar con la izquierda Con la derecha 5 de pierna mala Gira súper rápido Definición 88 Así que ¿Qué más pedir? Así que con este equipo Chavales Yo recomiendo jugar Con la 4-2-2-2-2 4-2-2-2 ¿Vale? Aquí está Con Lucas Arriba Marti a la izquierda Dembélé derecha ¿Por qué Dembélé derecha Y no de delantero? Diréis Dembélé Al ser Tener 5 de pierna mala Y ser zurdo Puedes irte Para adentro O para afuera Lucas Moura Es mucho más rápido Que Dembélé O sea en el campo Se nota que es mucho más rápido Y mucho más difícil de parar Así que por eso Lo pongo de delantero Porque después Pega un triangulazo Y Dembélé en este caso En banda Puedes recatar muchísimo mejor Marti a la izquierda Para entrar Y hacer el tiro de calidad Y Benjeder Como tiene también 5 de pierna mala Te puedes ir para afuera O para adentro Si se acuerde Dembélé en el medio Y atrás esta línea Y otra formación Que les recomiendo jugar Con esta plantilla Es la 4-2-3-1 Que es una de las formaciones Que a mí mejor me van Y que yo creo que es De las más equilibradas Pero que en este caso Va a cambiar esto Va a ser Marti a la arriba Benjeder Media punta Lucas izquierda Y... No Lucas derecha Osman izquierda Y pivotes Se soco en Dombeleta ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esta plantilla Que la pruebe Que me diga Cómo le va Qué cambiaríais Y la semana que viene Haremos una plantilla De 500k Y así ir subiendo De monedas Así que a lo mejor Este vídeo No le interesa a la mayoría Porque ya tiene más monedas Porque ya han pasado Unas 3 semanas De un juego Más o menos Así que nada Poco a poco Vamos a ir subiendo Plantillas Recompensas Vamos a intentar Subir tutoriales Nada Es que esta semana Chavales Con... Ah También el domingo Voy a subir viaje Con la selección Sabéis que estuve con la selección Este fin de semana En plan la selección De FIFA Con España Y nada Trae un vídeo resumen De cómo fue Del clasificatorio Que también hubo Individual Que nos quedamos muy cerca De pasada brackets Y nada chavales Espero que os guste Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos A próxima Adiós Ahí se me olvidaba Os voy a dejar el link Abajo del Canal de Twitch Del que me ayuda A hacer las plantillas Que es un jugador Competitivo Y streamer ahora Que es el que me ayuda A elegir los jugadores Porque es el que maneja más el mercado Es el que sabe más los precios Así que hacemos las plantillas juntos Vemos cuáles son las mejores opciones Así que os los dejo abajo Por si también queréis ir preguntando cosas Tanto su Twitter Como su Twitch Así que no olvidéis seguirlo chavales Nos vemos